¿Cómo están familia? A las nueve y otro poquito comenzamos con reporte a las nueve. Soy Alexis Serratia, pero antes un saludo al jefazo. Jefazo, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarte. Hoy se ve más chiquito. Así estoy, realmente más joven de lo que me veo. Estoy un poco correteado, pero estamos chavos todavía. Estamos chavos, claro que sí. Todavía estamos chavos. Ok, oiga, y hablando de que estamos chavos, también están bien chavas ya las carreteras, ¿no? Pues estuvimos recorriendo algunos lugares y pudimos constatar que efectivamente están un poquillo abandonadas. Pero llamamos a los gobernadores y desde luego al gobierno federal a que atiendan estos problemas que son comunes. Desafortunadamente, esos caminos tienen que estar en las mejores condiciones. Así es. ¿Y qué le va a decir a este, pues, jugador? Bueno, exjugador que tiene que arreglar las carreteras. ¿Qué esperabas? Y jugó de la América. No podemos nosotros, pues, esperar. Esperas al Olmo. No, le mandamos un abrazo al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y sí le pedimos que ponga, pues, atención en esas carreteras. Pero no solamente a él, a todos los gobernadores. Ya vio las, mire las imágenes que están en pantalla. Qué terrible, ¿eh? Que esté pasando eso en las carreteras. Imagínese, uno va manejando bien feliz y de repente, tómala. Adiós llanta, adiós suspensión. Afortunadamente, tu bicicleta tiene la opción de esquivar ese tipo de cuestiones, mi estimado Alexis, pero... Amortiguadores hay. Hablando en serio, sin duda preocupa. Sí, preocupa bastante. Y estamos trabajando, uniendo esfuerzo para que todos, haciendo esfuerzo común, podamos, pues, solucionar y dar la atención tanto a los caminos como a las carreteras federales, que este año estarámos destinando 20 mil millones de pesos para la conservación de estos. Y en los estados y municipios se deben hacer lo mismo. Sí, claro que sí. Y no nada más ahí, sino también en todo el país, revisar. Todos los tramos, así sea una calle cerrada, todo tiene que estar trabajando bien. Aquí en las instalaciones de Afarita World y aquí en Mazarik, que nos arreglen. En todos lados, estamos ya trabajando para que tu bicicleta pueda andar sin problemas. Ándele, y también la suya. También. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, jefas. Esperemos que se lleve a cabo esto. Pues, excelente día frío. Un abrazo a todos los televidentes de World TV. La invitación para que nos sigan escribiendo. Saludos a toda la gente que a diario ve el bloque de Reporte a las 9. Y nos escriben en redes sociales, ¿verdad? Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Que paso, que descanse. Hasta luego. Hasta mañana. Y vámonos con unas noticias, y muy buenas noticias, porque si bien lo que son, entrega de los premios Nobel, y la verdad es que estamos orgullosos, no nada más, digo, hay mexicanos también, pero de la humanidad, ¿no? Tenemos, la verdad es que un avance buenísimo, porque el canadiense, estadounidense James Pebbles, y los suizos Michael Major y D.R. Kellogg ganaron el día de hoy el premio Nobel de Física de la Academia Sueca de Ciencias por sus trabajos en el área de la cosmología. El premio es MITAD para James Pebbles, por descubrimientos teóricos en cosmología física, y MITAD de manera conjunta para Michael Major y D.R. Kellogg por el descubrimiento de un exoplaneta alrededor de una estrella del tipo solar. Así lo anunció la Academia Real de Ciencias de Suecia. Los investigadores astrofísicos y astrónomos contribuyeron a lo que es una nueva comprensión de la estructura y la historia del universo, sus trabajos, obviamente han cambiado para siempre nuestras concepciones del mundo. Así lo añadió la Academia en un comunicado, por lo tanto es muy importante sacar esto a la luz. Nada más son ellos, también hay de medicina, pero estos ahorita se entregaron el día de hoy martes. Vámonos con otra noticia, y es que sí, en efecto, si usted iba para su trabajo y de repente encontró bastante tráfico, es porque había una marcha, una manifestación de los trabajadores sindicalizados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con Alev, quienes acudieron a manifestarse al Palacio Nacional esta mañana son profesores que exigen mejores condiciones de trabajo. Ellos dicen que están pidiendo al gobierno federal la basificación, homologación de salarios y el reconocimiento a la antigüedad. Así lo dijo uno de los tantos profesores afectados. Son 200 maestros que aseguran que acudieron en representación de 20 mil docentes de toda la República Mexicana y que se han visto afectados durante años por los bajos salarios en la institución educativa. Se encuentran bloqueando lo que es la calle Moneda frente a lo que es la puerta 1 del Palacio Nacional y esperan ser recibidos por personal de atención ciudadana del Ejecutivo Federal. Esperemos que les den solución, eventualmente esperemos que sí lo hagan. Y vámonos con más noticias porque tenemos la cuestión de que usted necesitará, sí, usar su paraguas y tener su impermeable cerca, porque en el Valle de México se registrará en esta tarde lluvias dispersas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrán estar acompañados de descargas eléctricas de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Predominará lo que es en la región el cielo mayormente nublado en la parte del día con incremento de nubosidad por la tarde. De hecho, despertamos con un clima bastante frío. Se prevé viento componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 50. Y en la Ciudad de México una temperatura máxima de 22 a 24 grados y mínima de 11 a 13. Para el Estado de México se estima una temperatura de 21 a 23 grados con una mínima de 5 a 7 grados. Y terrible noticia porque el día de ayer, lunes, en la noche, movimientos fuertes para aquellos que se dedican a la seguridad de los ciudadanos porque al parecer se incendió un taller en Tepito para adultos mayores. Este taller que se dedica a diversas actividades, pero principalmente es para adultos mayores, provocó la noche de ayer una intensa movilización porque se incendió. Se sospecha que fue de un cortocircuito el que pudo causar las llamas y con ello una homareda en todo el inmueble. En un inicio fue combatido el fuego paulatinamente por los vecinos y posteriormente arribaron los bomberos de la estación central hasta las calles de Palma Norte y libertad en el barrio de Tepito para sofocar con totalidad. Los informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que no hubo personas lesionadas y para que esto siguiera así tuvieron que desalojar todo el edificio como medida preventiva. Esperemos que esto no sea una baja en cuanto a la fuente laboral y de trabajo para las personas porque la verdad es que sí, apoya bastante y más y son adultos mayores quienes son los que requieren en nuestra sociedad un poco de más apoyo. Y por cierto, a los 344 años falleció Algaba, la tortuga más vieja de África, el Palacio del Rey allá en lo que es África. Bueno, vivió bastantes años, mírala, ahí está. Y la verdad es que pues es triste, es triste la noticia, pero también impresionante cuánto tiempo logró vivir. Imagínese, 344 años. ¡Wow! Eso es bastante para un animal. Interesante. Vámonos con Precaución Hombres Cocinando. Soy Alexis Serrati, el reporte a las 9.